La Villa El Palquí quiso romper los estigmas hacia su comunidad y de paso fortalecer los lazos entre vecinos y vecinas, poniendo en valor los recursos y sus capacidades, las cuales se reflejaron en un mural con identidad y patrimonio que se convierte en la puerta de entrada para quienes habitan o visitan el sector. Este mural en la pintura expresa muchas cosas. Dice primero quiénes somos, ahí está la flora, está la fauna, está la gente de trabajo de la Villa El Palquí, pero además retrata los sueños, casas coloridas, niños jugando, deporte en la localidad y eso implica el tremendo desafío que nosotros tenemos para los próximos años, hacer de la Villa un lugar que efectivamente sea colorida, tenga espacio para la alegría, tenga espacio para hacer el deporte y estamos nosotros muy comprometidos en ello. La actividad se enmarca dentro del Plan de Acción de la Villa, que a partir del diagnóstico barrial realizado por la Oficina Comunal Senda Previene hizo levantamiento de voces desde la mirada de los pobladores al fenómeno de las drogas y alcohol, planteando la realización de un mural como una propuesta de acción en el territorio. Bueno, nosotros contar que como Senda, en conjunto con la Municipalidad de Montepatria, Sename, Justicia, estamos por esta apuesta finalmente, por una apuesta de trabajo intersectorial, de trabajo en el territorio, con los dirigentes en un nivel comunitario participativo. La obra fue un trabajo colaborativo en la que tres jóvenes del Centro del Régimen Cerrado crearon el bosquejo junto a sus monitores, el que luego fue pintado por las distintas instituciones de la Villa, como el Club Deportivo, la Iglesia Católica, la Escuela La Villa, bomberos, carabineros y las seis juntas de vecinos del sector. Bueno, con este mural yo creo que ya se van a incentivar a que sí, a que los jóvenes hay que traerlos para acá, hay que trabajar con ellos para que dejen la droga del lado del alcohol. Representa la intención de trabajar coordinadamente la comunidad, los eventos de gobierno en pos de la prevención del consumo de drogas y alcohol. Para los creadores del dibujo, perteneciente al taller Arte y Libertad del Sename, fue una importante oportunidad para compartir con la comunidad y así trabajar por la anhelada reinserción social. Muy positivo, los jóvenes estaban muy contentos, cuando yo vine a visitar lo que ellos estaban haciendo, conversé con ellos, se sentían muy bien, porque la gente los recibió con mucho cariño, se sentían muy cómodos, y ellos me decían, es primera vez que yo hago algo así, y que dejo algo, mi huella va a quedar plasmada acá en el mural, y que efectivamente eso les permite resignificar vivencias que ellos también han pasado muchas veces, no tan gratas, pero con este cariño que se les ha entregado, ellos resignifican y pueden tener esta capacidad también de integrarse a la comunidad y desarrollar nuevas habilidades. Una comunidad organizada que participa y que realiza acciones asociativas, es una comunidad que cuenta con factores protectores sólidos para enfrentar y combatir el consumo de alcohol y drogas.